Hoy estuvo aquí el staff jurídico de Ricardo Enaine, el dueño del pueblo, el dueño de Valle Fantástico y también dueño del Heraldo, vinieron a informar sobre la denuncia que presentó ya el empresario poblano en contra del gobernador de Fernando Manzanilla y Juan Pablo Piña por delitos de tráfico de influencias, amenazas y lo que resulte. Adelante Germán, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa un día después de que se interpusiera una demanda ante la PGR en contra de Rafael Moreno Valle. Y bueno, pues la conferencia de prensa inició explicando el por qué interponer la demanda en la PGR pues en la Ciudad de México y no aquí en Puebla, decía uno de los abogados de Ricardo Enaine, Javier Olea, que pues le completa la instancia de la PGR en la Ciudad de México atender el asunto y además por una cierta desconfianza del procurador de justicia de aquí de Puebla, pues al ser impuesto por Rafael Moreno Valle, que las cosas no prosperaran. Posteriormente Robert Faragón, que es otro de los integrantes del Estado de Abogados de Ricardo Enaine, pues manifestó que hay diversas irregularidades en todo el proceso de embargo con respecto al previo de Valle Fantástico. Y bueno, él decía que pues hubo una demanda que interpuso pues en sí el señor Enaine en contra de Rafael Moreno Valle precisamente en el mes de enero con respecto a todo el asunto del previo. Pero esta demanda se vino abajo gracias a que pues el escrito en el que se había puesto esta demanda, pues desapareció de donde estaba, desde el justiciado en el que se interpuso, se dice, según Rodolfo Faragón, que el coordinador de ministerios públicos, Omar Pérez, que se robó el expediente y asimismo rompió el acuse en el que estaba establecido esta demanda. Y bueno, menciona también que él lo puede demostrar, que él tiene el acuse original en copia y que pues simplemente con el sello quedará demostrada esta situación. Oye, este, ¿qué va a pasar a partir de este día que vaya ya hoy la PGR les dice si les acepto o no la denuncia? Este, ¿qué va a suceder por ejemplo con el caso de Valle Fantástico? ¿Qué es lo que dicen los abogados? ¿Qué va a suceder con el caso del heraldo de Puebla? ¿Y qué va a suceder con el caso del aeropuerto? Pues realmente en cuanto al aeropuerto y al heraldo de Puebla, pocos habló de estos temas, simplemente Javier Alea dejó en claro que pues para que exista una solución al asunto deben existir tres cosas, que el gobernador envíe gente con inteligencia, así lo dijo, para negociar y tratar de llegar a un acuerdo y pues que Rafael Moreno Valle deje de lado la soberbia que está demostrando. Él dice que continuarán el proceso y que pues tratarán de buscar un arreglo con el gobierno del Estado. Oseinainen no está en contra de regresar, de reintegrar el predio de Valle Fantástico, entonces. No, de hecho Javier Alea dice que se necesita jantemente, dijo si quiere el predio que lo pague. Perfecto. Muy bien Germán, te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego doctor, buenas tardes. Bueno, pues ya escuchamos a mi compañero Germán Reyes sobre este caso de Nainez. Digo, la verdad fue una acción inusitada por parte de Ricardo Nainez, ya lo veníamos comentando. Desde el principio del gobierno de Rafael Moreno Valle, en su toma de protesta, él anunció que iba a instruir al consejero jurídico y al secretario de gobierno a iniciar las acciones legales para recuperar el predio de Valle Fantástico. Se han tejido alrededor de este tema, digo, ya varias historias, ¿no? Por un lado está la historia de Ricardo Nainez, que alega que fue amenazado desde diciembre, finales de noviembre, empezaron las reuniones con Juan Pablo Piña, el consejero jurídico del gobierno de Rafael Moreno Valle, que tuvo varias reuniones, la primera que fue muy amigable, la segunda ya se subió de tono, y en la tercera, bueno, pues me parece que fue cuando vino el rompimiento y dijeron, te vamos a echar todo en la fuerza del aparato federal y estatal, que fue la amenaza que supuestamente le hizo Juan Pablo Piña a Ricardo Nainez. Por el lado del gobierno del estado, se alega que Ricardo Nainez incumplió con las cargas que se le impuso durante el gobierno de Melquiades Morales en la donación onerosa que le hicieron de este terreno donde construyó Valle Fantástico. ¡Gracias!